Tal vez, el mejor momento es hoy. Durante un desastre, es probable que no pueda estar en contacto con su familia o amigos tan fácilmente como cree. Y no siempre es tan sencillo como usar un teléfono celular. Es por eso que ahora es el momento de actuar. Visite listo.gov y cree su plan de emergencia hoy mismo. No espere. Comuníquese. Presentado por FEMA y Lab Console. Fanáticos de la NFL. Visiten nflshop.com para obtener la playera de su jugador favorito o artículos de colección. Disfruta del fútbol con el surtido más actualizado de los 32 equipos. Los nuevos logotipos, playeras de los jugadores recién seleccionados o tus jugadores favoritos ya retirados. En la NFLshop.com, no disfrutas la mejor selección de los productos de la NFL con licencia oficial. Camisetas, burras, coleccionables y mucho más. Visita nflshop.com hoy mismo. Los mediodías ya son del show del violín. Llega con broma, chistes y tus segmentos favoritos. Escúchalo de lunes a viernes al mediodía en la suavecita. Con todas las tus favoritas. Con todas las tus preguntas. Muy es Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!